Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de las chivas así que antes de comenzar recuerda que si te suscribes, dejas tu like y activas esa campanita, me ayudas demasiado el equipo de chivas tiene la mira a varios jugadores para reforzarse la siguiente temporada el director deportivo de chivas Ricardo Peláez tiene como misión fichar jugadores de jerarquía algo que es complicado ya que pues está la situación financiera del equipo que no es muy buena y también la pandemia del coronavirus pero Ricardo Peláez tiene en la mira al jugador del Celta de Vigo Néstor Araujo que es un jugador que puede salir y va a estar en la lista de transferibles del equipo de Celta de Vigo ha disputado 29 de los 33 partidos de la competición local pero no ha convencido al DT del Celta para quedarse es por esa razón que el equipo buscaría venderlo y recuperar por lo menos algo de lo que invirtieron en él en el 2018 que fue 7 millones de euros cuando lo compraron del equipo de Santos Laguna según reveló marca chivas ha estado interesado en este jugador prácticamente desde muchísimo tiempo y buscarían negociar con el Celta para intentar ficharlo obviamente tendrían que pagar algo similar de lo que le costó al Celta de Vigo o más dinero ya que el equipo de Celta por lo menos buscaría recuperar algo de lo invertido yo creo que chivas puede hacerlo es un jugador que ayudaría bastante a esa defensa un jugador que tiene veteranía un jugador que está viviendo un buen momento y sin duda ayudaría bastante a la defensa del equipo de chivas tú dime en los comentarios qué opinas de esto recuerden que chivas también tiene la mira a César Montes tienen la mira a Héctor Moreno entre otros centrales que vayan saliendo pero bueno ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto bueno gracias por ver el video aquí podrás encontrar mi último video recuerda que puedes suscribirte dejar tu like y activar esa campanita de esa forma me ayudas demasiado así que nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!